Acabamos de escuchar dos rolitas más Y bueno, hay que platicar que también sacamos la nota Que Corea hace musicales de todo Y ahora va a estrenar para abril en Corea del Sur El musical de Full House Donde Jobseo de Beast Estará interpretando el papel que haría Rain en el drama Y va a intercalar con otros idols Al igual una de las chicas de una de las gear bands de idols También va a hacer el papel que hace a Song Hye Kyo Se va a estrenar pues ya creo que a mediados de abril Ahí van a encontrar el póster de Nichi Yonokana Oriente Magazine También hay que platicar que los fans andan muy a la espera Del trabajo de Jae Jung De este drama coreano llamado Triangle Que han estado haciendo fanmates De lo que vendría siendo el drama Todavía no hay un póster oficial Mientras tanto Junsu está pues en Japón Y esto es para hacer otro Si mal no voy ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le pusieron? The Best Ballad Spring Tour Concert in Japan O sea, va a seguir haciendo conciertos por allá Creo que ya nos echó al olvido A los mexicanos O quién sabe Y como yo les dije Está a la expectativa y se maneja Que pudiera ser que dieran JYJ un concierto en México Parece que Izar está Pues hablándoles al oído A ver qué contesta Seyes Que pues prácticamente pues les conviene Ya estar este Haciendo Una gira mundial Así como lo han venido Haciendo los demás grupos Y por cierto Hablando de Natalia Parece que Los fans Están perrosobres con ella Porque al darse la noticia O a conocerse la noticia De que Ya se habían acabado Los boletos Del concierto De la zona VIP Y el box Entonces la empezaron a cuestionar A ella si iba a tener De alguna forma Acceso para Para el concierto Dinámicas Este No lo sé Cómo lo vaya a manejar Ahora Telehit El caso es que Al parecer Volvió a causar histeria Y Esta Natalia pues les dijo Se calman En pocas palabras Así se los dijo Se calman Porque todavía No sabemos Qué es lo que vamos a hacer En Telehit Así que Pues Estén pendientes a Telehit Porque pudiera ser que Se venga Algo muy interesante Sabemos que los entrevistaron Tal vez los vuelvan a entrevistar Hagan otro especial Y Hoy estuvo estrenando Videos Estuve subiendo Cuáles fueron Y entre ellos Me llamó la atención Que No lo habían puesto Dije Qué raro Pero Apareció el video De Kim Hsu-jung Que el de Ay este que es de rap Por Dios Este bueno El último que hizo De Unbreakable Fue el que apareció Ahora En Telehit Amén de otros También pasaron Obviamente En Black Con Smokey Girl No sé por qué Todavía Las fans No le han mandado El último Que yo lo he dicho Que Se ven muy monos Los chavos Pero La canción A mí no me termina De convencer Y una vez más Ya tradujimos La letra También está En la revista Para que vean Qué es lo que dice Via Man Qué más Tenemos por ahí Porque se ha Comentado Varias cosas Y Qué más Les tenía Por ahí Hijo Es que hemos subido Tantísima Información Que luego se me Barre Pero creo que Hemos comentado Lo más Destacado A ver Déjenme Checo Déjenme Checo Parece que no han Metido nada Nuevo Vamos a Seguirlos manejando Y estar Más al pendiente De De Cien Blue De En Black No sé Hasta ahorita No me han contestado Quién va a ir A ver a Mi Yadi Para Traerles Los pormenores Ya tenemos A Denly Como ya les dije Que va a ir a ver A Yoshiki Que también No solo Los coreanos Son importantes Para nosotros Sino Todo Asia Y pues Tratamos de Traerles A la brevedad Posible Lo que está Sucediendo También También Tenemos Que traerles Que onda Con los coreanos Que están ingresando Al cine Norteamericano Tenemos pendientes La de Rain Que es Este Prince Creo que se llama La de La chica Que va A actuar En Avengers Tenemos pendiente Han Geng También Que está En Transformers Si mar no voy Para irlas viendo E irles comentando Que más Ah Pues En la semana Les Me vi Una Película coreana Que se llama Flu Para los Que les gustan Este tipo de películas Como apocalípticas Y que Hay una epidemia Y Y que Medio Corea se contagia De De este De esta enfermedad Como una gripa Avial Y demás Creo que Esta película Cumple con Su función Van a encontrar En el elenco A Chanin Pyo Como Presidente De Corea Van a encontrar Caras conocidas Que los han visto En los dramas Coreanos La película Fluye Muy bien Está Amena Entretenida Y si pueden Pues véanla Porque La verdad Este Yo creo que va a valer Mucho la pena Todavía no les puedo dar Tampoco un preliminar De Beardy Body Que la He seguido viendo Está Un Poquitito Larga Pero Creo Hasta donde voy Que cumple con La función De aquellos Que gustan De los Mangas Deportivos O manguas Si ya Conocen La historia De Slam Dunk Si conocen Ya la historia Del príncipe Del tenis Supercampeones Supercampeones Y cosas así Cumple perfectamente Con todos los estatutos Nada más Que Esta se trata De Pues Béisbol Digo Si Béisbol No Golf Perdón Es de golf De lo que trata Entonces Creo que mucho Les va a llamar La atención A los que les gusta Este tipo De temáticas deportivas De mi parte Pues yo si la siento Un poquito Poquito Este Larga A lo mejor Le metieron Cosas Que Hacen que la historia No sea Nada ágil Pero Siento que A los que son Fans De este tipo De temáticas Les va a encantar Que otra cosa Les tenemos Ah pues Que Sigan pendientes En Drama Fever Porque yo creo Que ya no tardan En sacar El nuevo capítulo De Running Man Que En esta ocasión Si mal no voy Va a tener A Twenty One Y va a tener A algunos De Tupiem Dentro De El Elenco De Juegos De Running Man Creo que va a estar Lo suficientemente Interesante Ese programa De por si Ya Se ha vuelto Como Base De Entretenimiento Por otro lado También Pues Sigan viendo En línea KBS Que está sacando Programas Algunos Bastante bizarros Otros Bastante Entretenidos Y Si les gusta Entretenerse Sobre todo En lo que vendría Siendo En Cosas De Destreza Y así Como Una especie De programa Que pasan En el Siete Llamado El Guerrero Samurai Si mal no voy Que trata De este tipo De pruebas Físicas Corea No se queda Atrás Si tiene Uno Pero la Diferencia Es que Son Dos equipos Y unos Son como Más De Profesionales Y Por el Otro Bando Meten A Idols Este programa Se llama Let's go To a dream Team Y Ahorita Van en la Segunda Temporada Me he visto Bastantes De hecho Pueden encontrar En la KBS Por youtube De Idols Ahí van a Encontrar Uno muy Simpático En black Cuando les Tocó Hacer Este Equipo Con Las Gimnastas Olímpicas La Neta Es muy Vaciado Y pues Bueno Les puedo Decir Que A lo mejor Lo pueden Encontrar También Subtitulado En español Por partes Ya Cuestran De Cada Quien Yo Me voy A hacer Cargo De Traducirlo Y Ya Subirlo En brave Net En un Solo Corte Y También Va a Subir Al foro De Rusia Y También Les Quiero Comentar Que Los Programas Interesantes De After School Donde Han Participado Por lo Menos Los Que La Gente Importante De Idols Que Ha Venido A México También Se Van A Empezar A Subtitulado Al Español Para Subirse En Brave Net Y Dejarlos En Oriente Oriente Magazine Y Que Por Cierto Se Van A Colocar En La Página De Brave Net Pero Por Que Los Vamos A Dejar También En El Foro Para Que Tengan Un Orden Y Así Sepan Por Donde Buscar Los Especiales Que También Vayan Saliendo En Tele Hit De Grupos Importantes Idols De Corea Del Sur Se Van A Transmitir Aquí En El Canal De You Stream Obviamente Una Hora Después De Que Pasen Para Cortar Los Anuncios Y Se Van A Subir También Al Foro Para Que También Tengan Su Respectivo Orden Y Así Vayan Viendo Diferentes Cosas Que Tenemos Que Aportar Y Que Compartir Con Ustedes Creo Que Esto Ha Sido Todo Por Hoy Creo Que Ahora Si Me Fue Lo Suficientemente Rápido Porque Había Muchísima Información Vamos A Ir Entrando A La Brevedad Posible Dependiendo De Cómo Se Vayan Dando Estos Movimientos De Pop Coreano Y También De Lo Que Este Por Venir Porque Pues Si Ya Corea Nos Está Dando Una Señal De Estar Viniendo A México Tal Vez Los Otros País De Asia Volten A A Ver A Corea Y Volten A Ver A México Y En Una De Esas No Vaya A Ser Que Venga También Gente Importante De Japón Eso Esperamos O Que Venga Hasta Gente Importante De Taiwán Para Cómo Están Sucediendo Las Cosas Vamos A Estar Pendientes Y Vamos A Seguirles Informando Por Mi Parte Es Todo Esta Fue Prisa Sakari Creo Que Ahora El Clima Está Medio Cambiante Ya Está Por Hacer Mucho Fresco Si Está Fresco Tápese Bien Si Va A Salir A La Calle Nos Vamos A Estar Escuchando En Otra Emisión Y Les Voy A Dejar Algo De Musiquita